La foto la encontramos ahí en la vereda San Pedro. Es donde los familiares de mi esposo. En la parte de atrás dice Cabildo de Guambía, tomado en 1912. El Cabildo es muy ancestral, muy antiguo. El vestido de ellos era la ruana, los calzoncillos y las alpargatas. Vengo de una familia muy unida. Soy la hija de Gerardo Morales y María Teresa Tombé Tombé. El liderado era convocando a reuniones, haciendo mingas. Él era como el vocero de los taitas. Es decir, un taita es el que va a llevar al pueblo, a la gente, a la autoridad. Porque un taita es que ya estuvo de gobernador una vez o dos veces ya hace un año, pero sigue siendo taita. Por eso lo respetamos mucho a un taita. Con el trabajo de ellos es que fuimos recuperando las tierras con ayuda de ellos. En el 2008, en el 2009, cuando yo hice parte del programa de educación de Guambía, se me vino la idea de qué forma agradecer a esos taitas que han entregado su vida a la comunidad, en especial a mi papá. Este trabajo del pendón, el título dice Campana Cubana de Gobernadores, 1897-2012. Aquí está mi papá, 1988. Aquí está mi papá. Acá está el tío donde encontramos la foto. Y doy gracias a Dios porque ellos me han educado con esa convicción de que yo también algún día sea una gran líder, como es mi papá. Miles y miles de años nuestros antepasados nos contaban que nosotros somos nativos aquí, de estas montañas. Nacidos de aquí, no somos traídos de otra parte, sino que somos nativos de aquí. Todas estas tierras han sido de nosotros, de nuestros antepasados, pongan. Allí es que vivimos, vea. Entonces, cuando después del descubrimiento, ya vinieron los blancos haciendo escritura para ellos. Pues en el 88, con Taito Segundo, Tonovalá, cuando fue gobernador, es que entró él con toda la gente, el gobernador. Ya cuando todos, cuando hicieron caer en cuenta a los terratenientes, entonces pues ya entramos aquí con toda la gente. Y así es que fuimos avanzando más y ganando. Aquí es que donde vivíamos ya, después de la recuperación. Ay, Diosito. Tenía mucha fuerza la gente para recuperar esto. Entonces pues ya no mandó más policía el dueño de la tierra. Ellos vinieron a echar gas, pero no pudieron. No pudieron sacar los primeros días. Pues ya feliz uno la gente, todos contentos. Y mingaban, y allí en la casa del Cabildo mingaban y bailaban esa tarde. Tomaban chicha, tomaban de todo y bailaban de contentos. Mi vocación de docente es no solamente en el aula, sino trabajar con la comunidad. Porque a mí me enseñaron mis abuelos y mi papá nos decía, los profesores tienen que ser no solamente de salón de tiza. Si no, la vocación de docente es ser médico, ser el cura, ser todo, ser auxiliar de todo. Entonces, gracias a eso, yo he tenido esa vocación como maestra aquí. Yo les enseño es a ellos el respeto por ellos, el respeto por el Cabildo que están ejerciendo año por año. Y les digo que ustedes también educándose acá, algún día ustedes también van a estar en esa posición. Les va a tocar gobernar a ustedes. Ustedes son los del futuro, los que les va a tocar algún día. Inculco mucho para que nuestra identidad no se pierda, para que nuestra cultura no se pierda. Tenemos que mantener la cultura viva. Le cuento y usted no me va a creer. Entonces, pues él era joven, ha de andar por allá, tenía a sus novias. Y sin un minuto de noviazgo, ve, nos casamos. La hermana me pasó la razón que mi hermano quería casar con usted. Yo le dije, pues si me va a pasar buena vida, yo me casaría con él. Ese día yo lloraba, para acabar mi juventud, si es duro. Uno, si sale el marido bravo, ay, ¿cómo será? En el 63 nos casamos. Y ya estamos aquí todavía. Todavía. La mujer guambianera era para la agricultura y para la cocina. Esa era la visión de antes. Entonces, ¿qué decía mi papá? Yo las voy a apoyar, porque yo sé que ellas van a ser alguien en la vida. Yo quiero que sean personas que sean útiles a la comunidad. Siempre nos decía eso. Mi papá era por la educación, él hablaba mucho por la educación también. El mensaje de ellos es mantener esto, porque si nos sacan, si nos sacamos de acá a 20, 30, 40, 50 años, ¿qué será? Vivo feliz, porque logramos recuperar las tierras y logramos recuperar a nuestros hijos en la educación. Vivo feliz. Eso es nuestro pensamiento. Vivo feliz. 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 Gracias por ver el video